Ella va a cantar una canción con Mario, una canción que ya tiene ella grabada que yo jamás pensé que fueran a cantar ella y Mario y la canción dice así Vaya, échale chaparrito A ver, ¿dónde son los aplausos? ¡Fuerte, fuerte! ¡Venga, venga! ¡El grito de los mujeres! ¡Y el chiquillo de los hombres! ¡Venga! Ella era tan inmenso, tan inmenso como el cielo Y me voy a ir a ti para que me atrubamos En un mar espeso y ancho, tan más ancho que el universo Voy a conseguir un barco, tan lleno del sueño En un universo negro, como el ébano más puro Voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro De una noche es de nada, de una vez que el tiempo Vaya, se quiera a tu lado, si nuestro amor es eterno Y volar, volar, volar tan lejos Y volar, volar tan lejos, donde nadie nos obstruya Número sin alejo Y volar, volar tan lejos, soñar, soñar despierto Y volar, volar tan lejos, sin razas, sin colores, sin lamentos Y volar, volar tan lejos, sin alejo Desde una montaña alta, alta como las estrellas Voy a gritar que te quiero, pero para que el mundo no sepa Que somos un novedor y que jamás nos dejaremos Y aunque nadie nos entienda, por nuestro amor viviré con vos Y el universo negro, por el tema lo más duro Y por su vida entrando nuestro amor para el futuro Y la canción crejada, por la leche en el tiempo Y aunque hay a tu lado, sin nuestro amor y secreto Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruye el pensamiento Volar y volar sin miedo Como palabras libres, camines con el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despierto En un mundo sin razas, sin dolores, sin flamendos Si nadie bien se oponga Si nadie bien se oponga En un mundo sin fin Soñar despiertos, vivirlo nuestro Y amarnos hasta que desnueve el sol Desmiertos y viviendo nuestro Volar, volar, volar sin miedo Estamos en un saludo Y por la vida no me quiero Para que el mundo ya se vea que ya no me sentí Yo me sento ¡Venga! 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 Y el grito de la mujer ¡Venga! 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 Soñar despiertos y viviendo Vamos a vivir lo nuestro Soñar despiertos y viviendo ¡Venga! ¿Qué pasó? ¿Ese acabó? ¿Ese acabó? Soñar despiertos y viviendo nuestro Déjame, déjame amarte hasta que desnueve el sol Soñar despiertos y viviendo nuestro Vamos a vivir lo nuestro ¡Venga! Soñar Yo no mamá, ¿verdad? ¡Arriba las mujeres! Porque nosotras somos hermosas. Levanten la mano las mujeres hermosas, bonitas, divinas, porque los hombres son unos tontos, ¿sí o no? ¡Sí! ¡Con los borrachos! ¡Sí! ¡Con los mantenidos! ¡Sí! ¡Con los sinvergüenzas! ¡Sí! Y los fuertes y guapos son jotos. ¡Arriba las mujeres! ¡Gracias, gracias, muchas gracias! ¡Sigue divirtiendo, venga!